hola espero que se encuentren excelentemente bien soy cristina y les doy las gracias por estar ahí por compartir su energía con la comunidad muchísimas gracias por sus comentarios por sus sugerencias abajo en la caja de información están todos mis datos además les recuerdo que tengo instagram así como también tengo otro canal de tarot cuántico por si te gusta el tarot yo lo amo a mí me encanta y gracias a todas las personas que han confiado en mí las lecturas de tarot las doy desde diferentes enfoques y siempre con mucho profesionalismo gracias de verdad a todos saludos a todos ya todas cuba república dominicana ecuador perú chile colombia brasil paraguay uruguay estados unidos california oregon new york florida cincinnati seado muchos lugares muchos lugares ya todos los estados de la república mexicana les agradezco de verdad madrid italia personas que están muy presentes países que están muy presentes muchísimas gracias hoy vamos a hablar de este tema extrañar a alguien no significa que lo quieras de vuelta en tu vida pero para nada son dos cosas muy distintas pero antes de empezar en el tema vamos a recordar el por qué estamos aquí porque salud holística mantener una mente positiva unas emociones en sanación cuidar nuestros alimentos y nuestros movimientos para fortalecer nuestro sistema inmunológico tener una mejor calidad de vida a vivir con mayor plenitud con mayor bienestar y todo se supera lo importante es persistir ok y hacer las cosas de una manera siempre pensando en nuestro bienestar liberándonos de lo tóxico de lo negativo todos tenemos luz todos tenemos sombra tenemos que observar analizar nuestra dualidad y fluir hacia la luz es lo más importante ok muchas veces entendemos que una persona no puede tener cabida en nuestra vida sin importar qué ruta fue tomada para esperar los caminos el hecho de extrañar a alguien no habla necesariamente de que queramos a esa persona de vuelta es muy distinto y debemos de aprender las diferencias las cosas muchas veces no son como uno quiere y en algunas relaciones nos vemos obligados a vivir con un vacío en el alma porque alguien a quien quisimos o aún queremos no fue capaz de estar a la altura en una posición en nuestra vida nos lastimaron hubo situaciones dolorosas nada es casualidad todo pasa por algo todo es un aprendizaje hay personas que simplemente no nos hacen bien definitivamente nadie llega por azar o casualidad a nuestra vida pero tampoco se retiran de ella de manera aleatoria a veces esto corresponde a que ya lo teníamos que aprender lo que teníamos que vivir con la otra persona tuvo lugar y ahora nos toca seguir adelante sin esa persona cerca a veces volvemos atrás para darnos cuenta de que no importa los intentos que hagamos el engranaje no funciona y no va a funcionar y tenemos que aceptarlo no todos buscamos lo mismo y eso debe de ser aceptado asimilado y debemos de actuar en consecuencia pensamos tal vez ojalá coincidiéramos en intenciones que sencillo sería si todo se hiciese esto o lo otro son cosas pequeñas pero son pequeñas para nosotros al otro le quedan grandes y lo tenemos que aceptar no porque sea malo no porque sea un necio o una necia simplemente es diferente a nosotros su patrón de conducta es diferente y sus intereses son otros a veces sólo nos queda aceptar que alguien estuvo en nuestras vidas y sólo por haber estado en ella nos dejó cosas bonitas cosas que nos hacen extrañarle de repente pero no significa que lo quieras de vuelta porque sabes que si viene de vuelta no va a funcionar porque hay grandes diferencias tenemos que agradecer y tenemos que fluir extrañar es el precio que pagamos por vivir momentos inolvidables pero son momentos nada más analiza muy bien cómo fue tu vida con esa persona lo positivo y lo negativo creo que no conviene regresar extrañar extrañar es válido pero querer de vuelta a una persona es muy diferente nos tenemos que ubicar en la realidad y dejar de fantasear con lo que nos gustaría que ocurriese evidentemente nos referimos a los casos donde eso es posible nos acostumbramos a todo incluso a las ausencias así que tenemos que seguir adelante darnos otras oportunidades donde nos sintamos mejor donde fluyamos mejor donde estemos con una persona que comparta nuestra vibración nuestras creencias nuestro corazón nuestros valores donde nos nutramos de una manera positiva para lograr tejer un camino juntos no somos débiles por extrañar y más cuando hemos querido de una manera honesta y sincera somos fuertes al actuar en función de lo que nos dice nuestro instinto de conservación y nuestra experiencia aprendamos a despedirnos por favor todo lo que no puede ser sin miedo cuando salimos de aquello que nos mantiene atrapados en medio de conflictos y pesares le damos paso a algo más gratificante aprendamos a despedirnos a dejar afuera lo que amamos por alguien a quien debemos amar más ese alguien somos nosotros mismos y hay veces que las segundas oportunidades sólo nos la debemos a nosotros mismos por haber permanecido demasiado tiempo en lugares inconvenientes que llegaron a asciarnos por ser fuerte de cualquier otra cosa menos de la que merecemos podemos extrañar claro que sí pero la brecha de extrañar a querer de vuelta a esa persona es súper 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 grande y nos tenemos que ubicar en la realidad todos hemos extrañado a alguien que pasó por nuestra vida y de repente como que se da ese extrañamiento pero luego lo piensas y dices no esa situación no es conveniente porque en definitiva somos súper diferentes y tenemos que aceptar la realidad y despreocúpense de cada 10 matrimonios 8 terminan en divorcio falta que todos vayamos a terapia yo voy a terapia y recomiendo a todos que vayan a terapia falta mucho la inteligencia emocional la resiliencia la fortaleza el aceptar a las personas todos somos diferentes y la aceptación en la pareja es lo que te va a llevar a una construcción real de la relación con cimientos firmes el querer cambiar al otro eso no funciona y lo tenemos que aceptar y no te sientas mal por lo que fue y ya no fue deja atrás el pasado no te sientas mal por lo que dicen por ahí a mí me han escrito muchas chicas que luego la misma familia las señalan porque están solteras porque no han tenido hijos etcétera etcétera miren soy una mujer de 43 años no tengo hijos no me interesa tenerlos y jamás fue mi mi meta yo siempre como que dije tendría uno si acaso deseo un compañero claro que sí pero también estoy muy ubicada muy consciente tengo muchas amistades casadas y con problemas muy grandes muy graves el matrimonio no está padre y la gente que es honesta te lo va a decir para casarse hay que ser muy inteligente ok estar muy consciente y no cualquiera se casa y no cualquiera logra un matrimonio realmente con la madurez y la conciencia muchas parejas casadas que tú puedes ver solamente están en apariencia se ponen en apariencia se ponen el cuerno se engañan viven como roommates están por los hijos están por los intereses económicos etcétera etcétera no juzgo cada quien vive su vida como quiere y cada quien se va acomodando como puede pero hay que ser conscientes y no te vayas a casar por la presión social o los condicionamientos sociales es mejor estar con tranquilidad con paz con uno mismo que entrar a un matrimonio que es algo súper difícil es una decisión muy importante un matrimonio es una cosa seria no es casarse para después divorciarse porque también hoy por hoy es lo que dicen ay si no me la si no me late si no me divorcio que fácil verdad no es un juego tenemos que ver el respeto respeto hacia nosotros mismos y respeto hacia la persona ser muy sinceros ser muy honestos extrañar se vale lo repito pero no significa que uno quiera un regreso o otra vuelta aparte de esas relaciones donde terminan y vuelven terminan y vuelven son relaciones tóxicas que de verdad no van a tener un buen desenlace no lo mejor es una estabilidad una tranquilidad una afinidad una conexión verdadera real con esa persona el ser uno mismo el tratar con respeto y no permitas cosas que no quieres no permitas cosas que no van contigo porque eso es forzar no forzar ninguna situación y menos en las relaciones personales el respeto ante todo empezando por el autorrespeto les mando como siempre la mejor de las energías que estén excelentemente bien cuidan su energía a cuidar nuestra energía yo también me incluyo hay días muy retadores hay situaciones muy retadoras que nos pueden mover el piso que nos pueden desbalancear pero vamos a pegarnos a los principios el solo por hoy muy importante el no enojarnos el dibujar una sonrisa todos los días el verlo positivo en las dificultades el agradecer el hacer lo que nos corresponde cada día y aquí ya les solté varios principios del reiki soy reikista y esa es la filosofía de vida y más en estos tiempos hoy estamos aquí y mañana quién sabe esos son los tiempos que estamos viviendo a vivir con plenitud con armonía gracias lo que todos los seres sean libres y felices donde sea que se encuentren sea en el mundo espiritual o en el mundo terrenal namasté besos corazones a todos y también a los haters hasta la próxima